Te paso si quieres yo un vídeo de Zen, perdón si me repito mucho, pero es que es un jugador mejor que Kadeo Pitbull, bolsa. Sí, por supuesto, si es maza. ¿Sabes por qué no? Porque tiene mejor configurado los controles. Nos empeñamos en el talento y demás, pero vamos. Zen es el mejor jugador del mundo ahora mismo, por el simple hecho de tener rotación izquierda en L2. Fíjate tú qué chorrada, ¿eh? Voy. Es lo que le distingue del resto de jugadores. Vamos, ¿eh? Y claro que es mejor. Cuanto mejor configurado tienes, mejor serás. Bah, no la di, tío. Qué tonto soy. Lo siento. Hola, Martín. ¿Qué tal estamos? No todos son las mecánicas. En ningún momento he dicho eso, Javi. Eso ya, el que quiera escuchar eso, que escuche lo que quiera. Pero lo que diferencia a un buen jugador y un gran jugador son los detalles. Y los detalles de Zen son mejores que los de los demás, entonces el resto, claro, que rota bien y tiene velocidad de todo lo que quieras. Pero Zen es mejor por el simple hecho de tener más control del coche por tener las cosas mejor configuradas. Entonces, claro que no son todas las mecánicas. Pero a altos niveles se miden detalles las cosas. Y esos detallitos son lo que importan. Se está analizando muy mal el mundo de Rocket League. Como la gente que dice que el rotar izquierda o derecha prefiere un lado u otro es pa' gustos. No es pa' gustos. Todo depende de cómo lo tengas configurado. Yo roto más izquierda por un motivo muy sencillo. Porque con la mano derecha tengo el turbo. Entonces puedo dar turbo y rotar izquierda con diferentes manos. Sin embargo, si quiero rotar derecha, tiene que ser con la misma mano y es más incómodo hacer esto que cambiar de mano. Y por eso tengo mejor rotación izquierda. No es porque yo prefiera rotar hacia la izquierda porque tenga algo dentro de mí que me diga que rota hacia la izquierda. Ahora, estamos analizando mal a los jugadores en Rocket League y la configuración que tienen puesta indica muchísimo sobre un jugador. Fijaros también en los jugadores que se están retirando del mundo de Rocket League a ver cómo tienen puestos los controles. Cronobi se retiró bien rápido cuando se suponía que era el mejor del mundo. Casualmente Cronobi tenía el turbo en el círculo y el rotar izquierda en el cuadrado. Dos botones completamente imposibles de pulsar a la vez. Qué casualidad. Oye, una persona que tiene los controles muy mal puestos, se retira del Rocket League cuando se supone que es profesional y lo hace solo por diversión. Pues oye, cosas que no se fija la gente. Pero la importancia de los controles es brutal en este videojuego. Es diferente. Las mecánicas que el movimiento. Entonces cuando se ha descubierto esto, la gente comenta. A veces se descubren muchas mecánicas nuevas y luego hay que comprobar si valen. Esto no es una mecánica nueva. Pero como la mecánica esa de subirse por la pared y tener un flick infinito, ¿no? Pues las mecánicas no son importantes al videojuego, pero el movimiento sí. Apuesté que ganabas, ¿eh? Lo vamos a remontar. Me cago en 10, ¿eh? Vamos a por ello, ¿eh? Rodri, eres un crack. Tengo un tutorial. Sí, Rodri. Voy. De todas maneras, tengo que adaptar ese tutorial, Rodri. Ya te digo, porque lo hice la semana pasada y me los acaba de cambiar. Entonces una semana después tengo otro tipo de sensación ante los controles. Entonces voy a hacer otro tutorial anexo a ese, si se dice. Cuando ya me acostumbre a los nuevos para contaros mi experiencia. Pero vamos, ya os digo. Los botones de rotación en L2 y en R2 están completamente OP. Que se llama así en un videojuego, ¿no? Estar OP. Pues están OP. Es súper fácil volar con estos botones. Sin embargo, si no controlas la velocidad del vuelo, pues es como eso, ¿no? O sea, es lo que venimos haciendo siempre. Entonces no es una locura. Un pinch, Julia, sí, señora. Qué bonito. El río ha sido. El coche da vueltas sin sentido. No puedes controlar esa velocidad de la actuación. Bueno, controlarla es la pieza del puzzle que faltaba y aquí la tenemos. Muy bonito, Julia. 80 veces que nosotros por ahora. Fake. Ahí. Yo creo que sí, ¿eh? Sí. Muy buena. Vamos. ¿Estamos remontando 4-0 o lo estoy soñando? Lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Y pensad cómo cogeis el mando, porque si lo cogeis de una manera diferente, ya no vale. Esto es un error que comete mucha gente, por ejemplo, a copiarle los controles a los profesionales. Si tú le copias los controles a Beast Mode, por ejemplo, que es un profesional que juega a Claw, entonces estás copiando los controles a una persona que coge el mando de una manera diferente a ti. Entonces no tiene ningún sentido. Tenéis que tener cuidado con esas cosas. Vamos. Bueno. Vale. Me vale. Me vale. Un 4-0, ¿eh? Que hemos remontado. Buena, Nicolás. Hola, Nico. Soy Men Octane y he probado el Emperor y me ha ido genial. ¿Me recomendarías cambiar tal Emperor? Realmente no, Jaime. Si quisieras cambiar de una caja Octane a una más larga, yo te recomendaría la caja híbrida. O sea, el Nissan Skyline, lo que estoy utilizando yo. ¿Por qué? Porque el Emperor, el tamaño que ocupa la caja, es bastante menor que la Octane. O sea, es caja Breakout. Y tanto el Breakout como la Plank, el tamaño que ocupa, si tú multiplicas lado por ancho o por alto, pues es inferior al tamaño de la caja Octane, la Mer, que es la que más ocupa, o la Híbrida, que ocupa la Homeoclap. Entonces, si lo que quieres es competir, yo realmente no te recomendaría cambiarte a la caja Breakout, que es la que utiliza el Emperor. Te recomendaría cambiarte, si quieres una caja más larga, a la Híbrida, que es la que utilizo yo. Bueno. Vamos, eh, Julia, que es un remontadón increíble. Y hay mucha gente que ha confiado. Vale, voy. Tuya. Buena. Le mato. Ay, qué buena. No hay nadie. Vamos, hostias, joder. De nada. ¿Y esta puta remontada qué? Joder, nadie dice nada, nadie dice nada. Ahora qué, ahora qué. Cago en 10. 4-0, esto es Rocket League, coño, esto es Rocket League. A ver si, ¿qué piensáis? Que estamos jugando al FIFA aquí. Esto es Rocket League, joder. Hay que luchar hasta el final. Vamos, hombre. Cago en 10. TikTok, sois unos cracks, tío. Tío, tío.